Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar del Warriors Den de hoy que han dedicado al balanceo de personajes. A lo largo del directo han mostrado varias imágenes bastante interesantes sobre los porcentajes de victoria de cada personaje de la última temporada, así como los porcentajes de selección de cada uno de los personajes tanto en duelos como en dominios, así que vamos a echarle un vistazo porque no tiene desperdicio. En esta primera tabla, como podemos ver, viene el porcentaje de victorias y derrotas de cada uno de los personajes contra el resto del roster del juego. Se corresponde a la temporada 8 y a duelos. En estos porcentajes están englobados todos los jugadores del juego. Como bien han dicho en el directo, estos datos son bastante fiables ya que no cogen a cualquier jugador. Por ejemplo, alguien que sea nivel 1 no viene registrada en esta tabla. Se requiere un mínimo de reputación para captar los datos, así que digamos que nos podemos fiar de lo que vemos en pantalla. En primer lugar tenemos con un 67% de victorias a Jian Yun, uno de los personajes de los chinos. Y como veis, tiene un porcentaje bastante alto de victorias contra cada uno de los personajes. 61% contra el Kensei, 65% el Orochi. Bueno, como estáis viendo, todos rondan por encima del 60%. Contra el Conqueror anda algo por debajo, un 58%, pero luego tenemos un 71% de victorias contra Shamana, un 72% contra Warden, un 73% contra Highlander, 75% el Gladiador, 72% el Warlord y 79% la Pacekeeper. Me parece una burrada este porcentaje de victorias que tiene este personaje en comparación al resto. Como veis, tenemos al Kensei y al Orochi en segundo y tercer puesto, que sería un 57% y un 53%. Para mí un 53% ya lo considero bastante balanceado. Y en cuarto puesto tenemos la Valkiria con un 52%, varios personajes más con 52%. Y llegamos a mitad de tabla donde tenemos al Conquistador y al Raider, ambos con un 50% de victorias. ¿Quién ocupa el último puesto de la tabla? La Pacekeeper, tan solo tiene un 39% de victorias. Seguida del Warlord con un 41%, pero como veis hay una diferencia abismal entre el primero de la tabla, 67% y el último, 39%. Vamos a pasar a ver a continuación la misma tabla, pero en este caso no vamos a englobar a todos los jugadores de For Honor, simplemente vamos a coger a aquellos que en duelo son rango de platino o superior. Así que digamos que vamos a seleccionar a jugadores que tienen una skill bastante alta por encima de la realidad. En primer lugar, sorpresa, tenemos a Jan Jung nuevamente con un 61% de Raid. Y como veis tiene un 75% de victorias contra la Pacekeeper, 70% contra varios de los personajes y entre 50 y 60 y pico por ciento de victorias contra el resto de la gran mayoría de personajes. En segundo lugar tendríamos al Conquistador con un 56%, en tercer lugar a Tiandi, cuarto Shaolin y Nuxia en el quinto. Como veis están los chinos bien arriba y el Conquistador, pero como bien he comentado al principio, esto se refiere a los jugadores que tienen un rango más elevado, ¿de acuerdo? A mitad de tabla tendríamos a Orochi Valkyria con un 50% y abajo de todo Pacekeeper y Warlord con un 43% solamente. Repito que esta tabla se refiere a jugadores que tienen rango de platino o superior. También han mostrado esta imagen que en teoría se corresponde a los tiers donde viene englobado cada personaje, ¿vale? Diríamos que en un tier ese, que sería el superior de todos, serían los personajes que tienen facilidad para ganar un torneo, donde podemos encontrar al Berserker, al Conquistador, al Warlord y al Warden. En el segundo tier, que seguiría siendo un tier bastante potente, no los mejores, pero tendríamos personajes que son bastante potentes, con muchas posibilidades de ganar un torneo, Shinobi, Shaolin, Tiandi y Gladiator. Y en el B, que son personajes que sí que son potentes, pero tienen puntos débiles, tendríamos a Jan Yun, Nuxia, Hylander, Kensei o Orochi. Como veis, esta tabla que han mostrado en el directo sobre los tiers, hay muchos personajes que no se corresponde para nada a los porcentajes de los datos que hemos visto, por lo que no sé de dónde habrán sacado esta tabla, sinceramente. Pero bueno, en teoría esta imagen se corresponde a los personajes que están dentro de cada uno de los distintos tiers. Y a continuación vamos a ver datos bastante interesantes, como es el porcentaje de PIC, ¿vale? De selección de personajes. Vamos a ver en qué porcentaje seleccionan cada uno de los héroes del juego. Tanto la población total, ¿vale? El total de los jugadores de Forono, así como el 4% de los mejores jugadores de Forono, ¿vale? Los que estarían en el top, ese top 4%. Como veis, los héroes más piqueados, más seleccionados, son Warden y Orochi, en ambos casos, Centurión, Kensei y ya tendríamos una diferencia en el quinto puesto, ¿vale? Que se mueven un poco a partir de aquí ya bailan los personajes. Como veis, el Warden es un aburrado, el porcentaje de piqueo que tiene, 11% en ambos de los casos. Y Orochi, 9,8% en su total y 8,2% para el top 4%, Centurión, 7% y Kensei, 6%. En los últimos puestos tendríamos en el caso de la población total a Nusia, Wardlord, Suboki, Peacekeeper y Conquistador, todos rondando entre el 2% y el 3%. Y en la columna que engloba a los mejores jugadores tendríamos a Nusia, Wardlord, Nusia, Peacekeeper y Nogbushi, todos por debajo del 3%. Bueno, yo sé que muchos de los que seguís el canal, para vosotros el modo de duelos no es de vuestros favoritos, así que vamos a ver los mismos datos, ¿vale? Tanto el porcentaje de victorias como de piqueos de selección de personaje en dominio, ¿vale? Que es un modo que a mí me gusta bastante, subo mucho al canal y sé que a muchos de vosotros también os interesa. En primer lugar, tenemos el porcentaje de selección de cada uno de los héroes, ¿vale? Para el total de la población. Sería el más seleccionado de los Warden, en segundo puesto el Centurión, Kensei, Raider, Orochi, ¿vale? Todos entre un 6% y un 8%. Y el porcentaje de victorias, una vez más, nos encontramos en el total de la población, como veis en primer puesto, está Jan Yun con un 56%, seguido del Aramusa con un 55%. En ambos casos, en la parte baja de la tabla, nos encontramos a Spacekeeper, nuevamente, como uno de los personajes menos seleccionados y con menos porcentaje de victorias. También tendríamos entre los menos seleccionados a Noxia, a Noxia y a Noxia y otros héroes que tienen un porcentaje de victorias bastante bajo en este modo, Lagiador y Shinobi. Ahora nos vamos con ese 4%, ¿vale? Donde se recogen los mejores jugadores de porno. Como veis, el héroe más seleccionado es con un 11,8%, casi un 12%, Jan Yun, seguido de Raider con un 8% y Shaolin con un 6%. A final de la tabla, tenemos Spacekeeper, 1,6%, también es uno de los héroes menos seleccionados, ¿vale? Entre los mejores jugadores. Y en cuanto a porcentaje de victorias, tenemos el Aramusa en primer puesto con un 55,7%, seguido de Jan Yun con un 54%, prácticamente, Kensei y Raider. Y en los últimos puestos de la tabla, Spacekeeper y Gladiador empatados a un 42,9%. Son datos que se han mostrado en el Warriors 3 de hoy, ¿vale? Son datos oficiales de la Season número 8. Son datos correctos, fiables y como veis, no sé si alguno lo habrá sorprendido, que prácticamente en todos los primeros puestos nos encontramos Jan Yun. Estemos en el modo que estemos, estemos seleccionando el total de la población, no solo los mejores jugadores. Y en los últimos puestos o últimos puestos, siempre tenemos a la pacificadora. Bueno, quería compartir esto con vosotros, me gustaría que me dejaseis vuestra opinión, si estáis de acuerdo con los datos que he mostrado en pantalla. ¿Qué opináis vosotros? ¿Algún héroe que necesite un buff? ¿Algún héroe que necesite un nerd? ¿Vale? Cualquier cosa me la dejáis, como siempre, aquí abajo en comentarios. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado. Si es así, podéis dejar vuestro like para más vídeos como este. Y suscribiros a mi canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Os recuerdo que podéis seguir en mi Twitter, arroba.yougogames.com Dicho todo esto, ahora sí que sí, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.